Muy bien, buenos días con todos y con todas. Son las 8 de la mañana en punto. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del Comité de Seguridad Ciudadana. Hoy tenemos algunas novedades interesantes. Gracias a las personas que han aceptado la invitación. Tenemos hoy día al exministro del Interior, al señor Fernando Roppigliosi, a quienes todos conocemos. En breve se va a incorporar también un representante de la Defensoría del Pueblo. Y siendo hoy un día especial, porque tenemos nuestra reunión número 100 del Comité de Seguridad Ciudadana, vamos a incorporar a dos nuevos miembros que se suman al trabajo para la seguridad ciudadana en Miraflores. En breve vamos a tener la juramentación, pero primero vamos a pasar la lista de rigor para ver si tenemos el quórum reglamentario. En ese orden de ideas le pido a nuestra Secretaria General del Consejo, a la doctora Roxana Calderón, que por favor se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Gerente de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. En representación del Comandante PNP Néstor Piedad Herrera, Comisario de la Comisaría de Miraflores, Mayor Hugo Salazar Córdoba. Comisario de San Antonio, Comandante PNP Óscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Familia, Mayor PNP Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Presente. Fuez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Ay, cuero señor alcalde. Muy bien, con el corrum reglamentario entonces damos por instalada la sesión. También nos acompañan hoy el doctor Carlos Contreras Ríos, que es gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Y el señor doctor Manuel Vilches Saldívar, director del Hospital de Emergencias de Casimir Ulloa, quienes van a ser juramentados. Doctor Carlos Contreras Ríos. Juro usted, por Dios y estos santos evangelios, integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas. Sí, juro. Así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores os premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones, señor integrante del Comité. Doctor Manuel Vilches Saldívar, director del Hospital Casimir Ulloa. Juro usted, por Dios y estos santos evangelios, integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas. Y si lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones, señor integrante del Comité. Bien, muchas gracias y bienvenidos a los nuevos miembros del Comité. Hoy tenemos casi al 100% el quórum. Lamentablemente nos ha faltado la mayor Sheila Yasto, que ella es muy puntual y siempre asistente. Alguna razón habrá tenido en el camino para no estar presente. Hoy, como mencionamos, nos acompaña el exministro del Interior, el señor Fernando Rospigliosi Capurro, para quien pido un fuerte aplauso por haber venido esta mañana. De esta manera agradecemos, Fernando, tu presencia. Y quisiéramos compartir contigo, y que tú puedas de alguna manera también compartir con nosotros temas de seguridad. Y dentro de este marco que tenemos, y esta actualidad, esta realidad, poder recibir algunas apreciaciones y algunas sugerencias. Nosotros hemos venido reuniéndonos, como tú bien sabes, los días viernes, de manera sistemática. Esta es nuestra reunión número 100. Es algo bastante inusual en los comités de seguridad ciudadana. Pero lo más importante, y lo que yo resalto, es que aquí tenemos un grupo humano con una voluntad férrea de poder entregar lo mejor de sí para la seguridad ciudadana. Es importantísimo destacar que los dos comisarios del distrito, tanto de la Comisaría Central como de la Comisaría de San Antonio, siempre han estado presentes. Se ha unido también el comandante Chapiama, que es responsable de todo lo que es seguridad en turismo aquí en Miraflores y en algunos distritos aledaños. Y también tenemos la presencia continua y constante de, en este caso, el señor Javier Erken, que es el comandante de la bomba número 28, la compañía número 28 de Miraflores. Pero a esto siempre se han sumado, por ejemplo, los vecinos organizados, a través de la señora Carmela Segovia, el señor Fernando Carrera, cuya participación es muy activa. Nuestra procuradora, la señora Justina Prado Roca. Está también nuestro jefe de defensa civil, el señor Carlos Yerena. Y también tenemos nosotros a nuestro coronel Augusto Vega, que asume esta responsabilidad en reemplazo de nuestro querido Juan Briceño, que está con Valesciente, para quien desde acá mandamos un voto de deseo de una pronta recuperación. Bueno, este es nuestro equipo y un equipo al que hoy se suman dos nuevas personas. Está el director del hospital Casimiro Ulloa, que es un hospital emblemático aquí en Miraflores y no solamente atiende las emergencias de Miraflores, sino de todos lados de Lima. Y no podía estar ausente también nuestro gerente de desarrollo humano para todos los temas que tienen que ver, sobre todo con el trabajo de la niñez, de aquellas personas que están en estado de mendicidad en las calles. Y además, porque tenemos nosotros una conciencia muy clara de que la seguridad no solamente es un tema reactivo, sino es un tema que tiene que ir a eslabones todavía más primarios, como la educación, la cultura, el deporte, la prevención. Entonces, todas esas cosas han sido y se vienen construyendo desde el Comité de Seguridad Ciudadana. Durante estas 100 reuniones nosotros hemos tomado muchas decisiones y determinaciones de importancia, como hacer manuales, como poder tener instrucciones, como poder comprar determinadas cosas, por ejemplo, las radios troncalizadas Tetra, una mayor flota vehicular, capacitación a nuestros serenos. Hoy en la mañana leía muy temprano un artículo en el diario El Comercio, también el ex ministro Gino Costa, que decía que de nada sirve dotar de elementos a las fuerzas de seguridad si no hay una verdadera capacitación. Y ese es el elemento central, el factor humano, hacer seguridad desde los humanos para los humanos. Ese es el gran compromiso que tenemos. Y habiendo hecho un marco bastante amplio del tema, me gustaría que con tu presencia, Fernando, podamos tener nosotros un diálogo. Un diálogo que además enriquezca a este Comité. Sabemos de tu experiencia, de tu capacidad, de tu claridad para ver el tema de la realidad nacional y, en particular, del tema de seguridad ciudadana. Por eso que creemos que hoy tenemos un invitado muy importante y de lujo que nos va a dejar muchísimas enseñanzas en el marco de estas 100 sesiones que hemos venido teniendo. Muchas gracias y te dejo en el uso de la palabra. Bienvenido. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación a esta reunión. Realmente me complace mucho estar acá en un Comité de Seguridad Ciudadana que funciona, que se reúne, que esta es su centésima reunión, y en un distrito que se ha tomado en serio el problema de la seguridad ciudadana. Bueno, hace algunas semanas estuve con el alcalde Muñoz y el coronel Briseño, con Gino Costa, con Carlos Basombrío, visitando la central que tienen ustedes, que realmente me dejó muy impresionado. La inversión que han hecho, pero no solamente la inversión, sino la eficiencia con que trabaja esta central. Y la colaboración que tienen con la policía y con otras instituciones del distrito. Me complace doblemente porque, junto con Gino Costa, con Carlos Basombrío, cuando estuvimos en el Ministerio del Interior, precisamente impulsamos una reforma, unos cambios, y parte de esa reforma y de esos cambios fue la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y los consejos provinciales, distritales y regionales de seguridad ciudadana. Uno de los cuales es este, que pretendían precisamente aunar esfuerzos en la lucha por la seguridad. Los esfuerzos de la policía con el municipio y con todas las instituciones del distrito para que los recursos que se destinaban, tanto los recursos materiales como los recursos humanos, se usaran de mejor forma. Lamento decir que no en todas partes esto ha funcionado. Por eso digo, me complace muchísimo estar acá, porque este es uno de los sitios, uno de los distritos donde sí funciona. Pero no son todos, ni siquiera diría la mayoría, por lo menos, en lo que he podido ver en el país. Depende mucho de lo que hagan las autoridades locales, los alcaldes provinciales o distritales o los gobiernos regionales. Depende muchísimo de la importancia que le den al tema de la seguridad y del empeño que le pongan en conjugar esfuerzos para que esto pueda funcionar. Entonces, acá es uno de los lugares, por lo menos de lo que yo he visto, que mejor funcionan organizadamente, reuniéndose sistemáticamente y dedicando recursos a la lucha por la seguridad ciudadana. Ahora, hay varios problemas que tenemos en el país que desgraciadamente nos muestran que las cosas no están marchando muy bien. Acabamos de ver hace un par de días un crimen espantoso, muy cerca de acá, como en una notaría, los delincuentes entran armados y matan a una persona y cometen un robo. Hoy día en los titulares está como han aumentado los delitos con armas de fuego, de fuego, cosa que es muy grave. Las cifras de nuestro país muestran que las cosas van mal. Hace 10 o 12 años, la tasa de homicidios en el Perú era de 5 por 100 mil habitantes. Las tasas de homicidios se miden internacionalmente con relación a 100 mil habitantes. Hace algunos años era 5 por 100 mil. La última cifra presentada por el gobierno peruano a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, es poco más de 24 por 100 mil habitantes. Es decir, la tasa de homicidios, que es una de las cifras más confiables, porque a veces los robos no se denuncian o no se registran, pero los homicidios por lo general sí se registran. La tasa de homicidios en poco más de una década se ha multiplicado por 5 en el Perú. Entonces, la cosa es complicada. Es complicada. Dicho sea de paso, como decía, hay más delitos cometidos con armas de fuego. Recientemente el gobierno ha dado una serie de medidas al respecto con las cuales yo personalmente discrepo absolutamente. Prácticamente se ha restringido al mínimo la posibilidad de que los civiles puedan comprar o portar armas de fuego. Eso me parece muy mal, porque los delincuentes obviamente no van a la DISCAMEC, o ahora se llama SUCAMEC, a sacar una licencia para usar un arma de fuego. Simplemente la usan. Tienen armas robadas, armas contrabandeadas, armas alquiladas a las fuerzas del orden. Desgraciadamente es uno de los problemas y los civiles no se pueden defender. Hay estudios realizados en otros países, en los Estados Unidos, por ejemplo, como la posesión de armas por parte de los ciudadanos disuade a los delincuentes. En fin, pero creo que las normas legales que se están dando no están ayudando a mejorar la situación. Y otro problema que quiero señalar también, que acabo de ver hace unos pocos días en el periódico, es que ya se ha desistido de modificar el régimen de 24 por 24 en la policía. Eso ha declarado por lo menos el ministro del Interior. Al comienzo de este gobierno hubo una buena iniciativa del entonces ministro del Interior, Oscar Valdés, de empezar a cambiar este sistema que viene de hace muchas décadas en los cuales los policías trabajan un día y descansan un día y en su día de descanso trabajan para empresas privadas y volver a lo que es normal en todas partes del mundo, a que la policía trabaje a tiempo completo. Y el ministro Valdés, al principio de este gobierno, empezó en algunos lugares a implementar este sistema de que ya los policías se les pagaba más naturalmente y trabajaban a tiempo completo. Ese es un problema de plata, es un problema de dinero y hoy día hay mucho dinero en las arcas del Estado. Así que sería posible cambiar el sistema y duplicaríamos el número de policías porque hoy día tenemos más de 100 mil policías pero solamente trabajan la mitad. La otra mitad están en su día de descanso que es en realidad un día laborable en empresas privadas. Bueno, este sistema podía cambiarse pagándoles el doble a los policías y hoy día el Estado está en capacidad de hacerlo, sin embargo, lamentablemente parece que esto se ha abandonado. Entonces, hay cosas que están yendo a contramano de lo que realmente creo que se necesita para mejorar la seguridad ciudadana. En fin, no obstante, creo que hay lugares donde el interés de los alcaldes distritales o provinciales las cosas mejoran, que se invierte en seguridad y se pone al frente de los serenazgos a personas capacitadas como ocurre en Miraflores y esto permite una coordinación mejor con la policía. Por ejemplo, acabo de ver que en el distrito de Madgalena y el municipio ha nombrado como jefe de seguridad ciudadana al general Marco Miyashiro, que ha sido director de la policía, uno de los captores de Abimael Gumán. Entonces, hay gente que sí tiene interés, hay alcaldes que sí tienen interés en este tema y tratan de mejorar la situación. Pero, en el país, en su conjunto, las cosas no marchan al mismo ritmo como señalaba. A veces el gobierno no toma las medidas adecuadas, a veces algunos alcaldes no muestran mucho interés. Entonces, el problema es que los asuntos de seguridad ciudadana no pueden ser resueltos solamente en un distrito o una provincia. Esto tiene que extenderse. Por eso, me parece importante, para finalizar, que el ejemplo de Miraflores, que lo que está haciendo aquí el alcalde Muñoz y lo que están haciendo todos ustedes al participar en estos eventos y poner su tiempo a disposición del Comité de Seguridad Ciudadana, que estos ejemplos ojalá se difundan y otros alcaldes, otros municipios, otras personas, miren que este es un camino a seguir porque, como decía, no podemos solamente tener algunas islas de buen funcionamiento en medio de un mar donde las cosas no marchan tan bien. Es importante, entonces, difundir este ejemplo que se haga extensivo a otros municipios, a otros distritos y a otras provincias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. No sé si algún miembro del Comité tiene alguna pregunta que quisiera hacerle al exministro Rospigliosi, si lo consideran pertinente. Si no hay preguntas, inclusive alguna pregunta del público que está acá. Bueno, si no hay preguntas, vamos a... Sí, hay dos preguntas. Una pregunta de la señora vecina que ha venido esta mañana a participar y después le vamos a dar el uso de la palabra a la señora Carmela Segovia. Adelante, vecina. Sí, habló acerca de que los delincuentes no tienen licencia para portar armas. Y yo le puedo decir que nosotros hemos sufrido tres robos acá en Miraflores, acá en San Antonio, la cuadra 5 de Ramón Ribeiro, gracias al señor alcalde que acaban de poner una cámara de seguridad aquí en la esquina, pero en el pasaje todavía seguimos esperando por la cámara. Estos delincuentes entraron con armas, tuvieron secuestrados a la familia entera, los capturó la policía porque vimos un video y los capturaron en San Borja. La policía de San Borja. Nosotros tenemos la denuncia en la comisaría de Miraflores, pero ellos fueron capturados en San Borja. Uno de los sujetos tenía licencia para portar armas, hijo de la construcción del gremio de la construcción. El carro con el que robaron era propio, ni siquiera no era robado, le pertenecía a su padre y él tenía licencia para portar armas. Esto sucedió en septiembre y hasta ahora seguimos esperando. A pesar de que fueron capturados, nunca nos llamaron de la fiscalía, nunca se comunicaron con nosotros, nunca nos enviaron un aviso o algo. Entonces, esto de la seguridad ciudadana, realidad, no sé, a mí me tiene muy preocupada. Yo hago rondas en mi bicicleta, chequeo todos los vehículos que están alrededor de la casa, hay vehículos sospechosos, muchos vehículos sospechosos, pero no tengo ningún apoyo de la policía. Gracias. No sé si, Fernando, tú tienes algo que comentar. Bueno, lo que usted comenta, señora, es un caso de descaro excepcional, que va en su propio vehículo, porque normalmente los delincuentes no usan su propio vehículo, no usan vehículos robados o con placas clonadas, pero en este caso, ir en su propio vehículo y que hubo un arma con licencia, ya es un caso de descaro excepcional. Ahora, ahí usted ha hecho, ha puesto el dedo en la llaga en otro problema gravísimo, ¿no? La fiscalía y el Poder Judicial. O sea, se han sido capturados por la policía y finalmente no son sentenciados. Si no hay un juicio rápido, usted está señalando otro de los problemas graves que tenemos en el país en este momento, que los organismos judiciales no están a la altura de sus responsabilidades y eso, por supuesto, alienta el delito. La impunidad alienta el delito. Si los delincuentes entran y salen como por su casa, entonces, bueno, van a repetir los crímenes indefinidamente, ¿no? Eso es un problema y también ahí nuestras autoridades políticas tienen una responsabilidad, ¿no? Constantemente nos salvan de la posibilidad de reforma judicial y hasta ahora, cero en eso. Lamentablemente, esa es la situación que tenemos, ¿no? Bien, muchas gracias. Yo quisiera hacer algunos comentarios también a raíz de esto. El primer comentario es que nosotros escuchamos a los vecinos y la mejor prueba es que abrimos directamente el diálogo sin ninguna restricción porque creemos que ese es el primer termómetro para saber dónde tenemos que mejorar nuestros temas de seguridad. Hemos, a raíz de esto, iniciado un trabajo que veo se está replicando en otros sitios que es el trabajo de las estadísticas integradas. El señor Rospigliosi mencionó que muchas veces las cosas no se denuncian. Imaginemos que si además las cosas no se denuncian tenemos estadísticas que no son necesariamente las mejores que podemos nosotros procesar si no tenemos una verdadera estadística. Eso nos llevó a escuchar a los vecinos y eso nos llevó también a integrar la información que tenemos con la Policía Nacional. Hoy creo tenemos una información bastante buena y que nos permite actuar. La vecina mencionaba que acabamos de poner una cámara cercana. Tiene expectativas de otras cámaras. También quiero ser sincero que no tenemos la capacidad para saturar totalmente el distrito con cámaras además que eso no es técnicamente viable pero sí poder responder a cada situación con inteligencia y con los tácticos que se vienen desarrollando. Creo que a nosotros nos comienzan a surgir una serie de retos y desafíos. El mismo hecho de tener un comité aplicado disciplinado trabajador nos pone mucho más en la mira y no somos una isla como también se ha señalado. Entonces tenemos que trabajar para que a sabiendas de que estamos expuestos a temas de delincuencia sigamos avanzando con nuestras cifras de disminución clara cada mes. Si el tiempo nos da vamos a tener también una breve explicación de repente de cómo hemos avanzado en el tema de las estadísticas integradas y si el tiempo no nos da esto quedará para una siguiente reunión. Pero decía que tenemos una serie de desafíos y de cosas que tenemos que enfrentar en los últimos tiempos. Por ejemplo nosotros hemos iniciado una obra que es emblemática para el distrito de Miraflores como es la construcción de unos estacionamientos subterráneos bajo dos calles peatonales aledañas a la municipalidad. Estas obras tienen que pasar por una serie de cumplimientos concretamente uno de ellos de cara al Ministerio de Cultura cual es un procedimiento de evaluación de restos arqueológicos para después llegar a la dación de un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. en los últimos días se está trabajando en hacer unas calicatas en la zona y ya aparecieron los famosos representantes entre comillas de la construcción civil a dar vueltas por ahí. Mientras que la ciudad impulsa el desarrollo de pronto aparecen algunos elementos que están en contra del desarrollo y que portan armas y que portan armas en muchos casos no puedo afirmar que las estén portando en estos momentos en Miraflores pero en otros casos sí han portado armas y armas ilegales. Entonces por ejemplo tomando lo que se ha comentado pido a los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana estar atentos con esta situación porque hemos dicho también que la gente inteligente aprende en cabeza ajena aprendamos de situaciones ajenas para que cuando esto viene a nuestro campo estemos absolutamente preparados y que no tengamos ninguna situación que lamentar. Ahí la Comisaría Central de Miraflores también las unidades de turismo y nuestro serenazgo tienen que estar muy atentos para prevenir esta situación. Hace unos días atrás escuchábamos también una alerta de la Embajada americana con relación a que funcionarios americanos no podían ir a la ciudad de Cusco o no debían ir a la ciudad de Cusco porque habían riesgos que habían sido detectados. Se ha dicho mucho al respecto se ha dicho que esto es una exageración se ha dicho que no debió haberse mencionado que eso afecta el turismo etc. Al margen de esas consideraciones que no vamos centrar en ellas lo que podemos decir el día de hoy que eso también nos alerta a nosotros porque Miraflores es una ciudad turística es una ciudad turística una ciudad muchas veces de paso para la gente que viene de turismo a otros sitios del país sé positivamente que el coronel Augusto Vega ha hecho coordinaciones con los distintos comisarios del distrito y también con el comandante Chapiama para estar atentos frente a esta situación porque nosotros somos como país una unidad orgánica no estamos separados y ahí parece que acaba de haber un accidente también entonces pediría la atención al señor Erken parece que es una cosa seria me gustaría que pueda ser atendido eso decía que somos una unidad orgánica y como unidad orgánica tenemos una serie de situaciones que repercuten y eso hay que verlo también hay que estar atentos la señora Carmela Segovia había pedido el uso de la palabra por favor señora Carmela adelante buenos días señor alcalde buenos días señor Fernando Rospigliosi con quien tuve la suerte de trabajar hace años en las juntas vecinales representantes del codice distinguida concurrencia la pregunta es estamos preparados los civiles para portar armas esa es una pregunta no se si bueno no muchos o sea yo no propuno que la gente se arme para enfrentar a la delincuencia de ninguna manera porque si no vamos a estar como en el viejo oeste lo que yo digo es que aquellos que deseen hacerlo y tengan la capacidad para hacerlo deben tener la posibilidad eso es lo que yo digo aquellos que tengan la capacidad de portar un arma y saber usarla que es muy peligroso pero aquellos que deseen hacerlo deben tener la posibilidad no debe impedírseles tener un arma yo creo que lo que ha pasado en muchos lugares del mundo muestra eso y recientemente estaba viendo algunas estadísticas de Chiclayo por ejemplo donde en los últimos tiempos ha habido una disminución del delito paralelamente a un hecho que no se conoce mucho los taxistas han armado el número de licencias que ha expedido la DISCAMEC básicamente a taxistas ha aumentado significativamente en los dos últimos años 2011-2012 y el número de delitos disminuyó porque los delincuentes ya no se atreven así nomás a asaltar a un taxista ahora eso es peligroso no cualquiera puede portar un arma ni cualquiera puede ponerse a disparar en la calle eso es muy peligroso por eso solamente aquellos que estén capacitados deben usarlas como digo no propongo que la gente se arme pero sí que exista la posibilidad de aquellos que deseen hacerlo lo hagan ahora ese es un problema menor dentro de todo lo que tenemos en en perspectiva que básicamente es la labor que tienen que desarrollar las instituciones encargadas de perseguir el delito finalmente los ciudadanos podemos colaborar y ayudar pero es el Estado el que tiene que enfrentar el delito para eso pagamos impuestos o sea tiene que ser la policía el poder judicial la fiscalía y el instituto penitenciario esas son las instituciones que tienen que combatir el delito y desgraciadamente las cosas no van marchando bien en lo que respecta al Estado hay muchos problemas y mucha dejadez en muchos casos para cambiar a las instituciones ¿no? Bien muchas gracias ahora quiero anunciar que tenemos hace un buen rato ya que hubiera un pleno se integraron todos los miembros del comité y también nos visita el doctor Fernando Castañeda adjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo para quien pide un fuerte aplauso por favor en representación del comandante Pita está hoy el mayor Hugo Salazar Córdoba y también en representación de la mayor Shirley Astor que preguntábamos hace un momento por ella está la alférez Lisette Espinosa Rafael bien le damos el uso de la palabra al representante de la Defensoría del Pueblo que va a compartir con nosotros unas reflexiones sobre el tema de la importancia de la seguridad ciudadana para la Defensoría del Pueblo por favor adelante doctor muchas gracias muy buenos días la Defensoría del Pueblo a nombre de la Defensoría del Pueblo agradecemos por la invitación señor alcalde señores miembros de la mesa señores asistentes para la Defensoría del Pueblo es muy grato estar acá el día de hoy y felicitarlos por esta sesión número 100 nos parece algo sumamente valioso importante para la comunidad de Miraflores y la comunidad en general que este comité pueda cumplir la finalidad para la cual se dio la ley del sistema de seguridad ciudadana que es que todas las instituciones involucradas en el tema de la seguridad se sienten a coordinar a planificar a pensar cómo mejorar los niveles de seguridad en la localidad para la Defensoría del Pueblo el tema de seguridad ciudadana es trascendental conforme ha venido desenvolviéndose este tema la Defensoría del Pueblo ha dado más recursos orientado más energía a los planes operativos de la institución en sus 38 oficinas defensoriales con la finalidad de colaborar con la ciudadanía y con las instituciones del Estado para poder tratar de incidir en la mejora de la seguridad en todas nuestras localidades hemos nosotros como Defensoría y utilizando la cobertura geográfica ha hecho tres supervisiones nacionales a comisarías sobre un universo importante de comisarías esto esto posibilitó que el Instituto Nacional de Estadística hiciera una encuesta nacional del global de comisarías a nivel nacional y sobre lo cual nosotros hemos destacado varias cifras preocupantes sobre las condiciones en las que se encuentran nuestras comisarías la infraestructura en general esto ha posibilitado y viene posibilitando poco a poco lentamente los cambios en las comisarías también se ha dotado de un mantenimiento preventivo y correctivo para las comisarías que si bien se ejecutó satisfactoriamente siete de diez comisarías en el año 2011 ejecutaron este presupuesto lamentablemente en el 2012 por alguna razón no se ha ejecutado y esperamos más bien que las autoridades policiales puedan pues velar para que efectivamente el mantenimiento preventivo y correctivo de nuestras comisarías puedan llevarse a cabo en general para la Defensoría del Pueblo las labores de prevención de reacción son sumamente importantes veíamos el día de estos días hace dos días como se perpetraba una vez más como la delincuencia hacía de las suyas y una vez más se repetía el mismo patrón cada vez que suceden este tipo de hechos una vez también asaltaron en la Javier Prado y todos vimos como las cámaras de seguridad nos mostraban como los delincuentes ejecutaban el acto delictivo y veíamos como se fugaban y pasaban varios minutos y nadie reaccionaba entonces ahí que falló sin duda el mismo patrón falta de inteligencia policial en ese sentido en ese específico caso el tema del patrullaje supuestamente debe haber un patrullaje por cuadrantes un patrullaje territorial o por unidades especializadas el tema de la reacción y la persecución o sea efectivamente como conforme se ha indicado una vez producido un hecho delictivo tiene que haber una reacción inmediata hay un común denominador que es que no existe un sistema de alerta inmediata entre los vecinos y las unidades sean financieras o comerciales o los vecindarios para que se puedan comunicar con el serenazo y la policía tratamos de que exista esta situación porque sin duda no se va a pretender de que exista un patrullero en cada esquina porque eso es un poco complicado imagínense si en cada esquina tuviese que haber un patrullero pero lo que si puede haber es un sistema de alerta inmediata para que de forma tal que cada vecino inmediatamente informe de la comisión de un hecho delictivo con la rapidez del caso entonces falla siempre lo mismo el tema de reacción el tema de patrullaje el tema de inteligencia el tema del sistema de comunicación y la colaboración que tienen los vecinos o que podrían tener los vecinos o los transeúntes para comunicar inmediatamente a las autoridades y ahí hay que tener mucho cuidado el Estado conforme lo ha mencionado el doctor Rospilosi es el titular y es quien está obligado a prestar y velar la seguridad de todos los ciudadanos esto es claro esto no es un invento de nosotros eso está previsto en la constitución política artículo 44 es el Estado quien es el obligado a prestar la seguridad de todos nosotros porque si llegáramos al extremo de que el Estado traslada la responsabilidad de la custodia y la garantía de la seguridad hacia los ciudadanos entonces porque digamos a raíz de todo este caso se está deslizando la posibilidad de que la persona que llevaba el dinero era la culpable bueno entonces la persona cuál es la moraleja del asunto cuál es el problema o cuál fue el pecado de aquella persona que caminaba por una calle con su celular y con su billetera en su bolsillo el haber salido a la calle no, así no es la situación desde el momento que uno transita por una vía pública es el Estado quien debe de ejercer todo su poder con la finalidad de garantizar de perseguir a la delincuencia ese es el mandato constitucional que existe y hay que tener bien claro porque si no podrían empezarse a distorsionar quién es el encargado la ciudadanía siempre y su límite máximo será colaborar no sustituir en ningún caso a las fuerzas del orden en la persecución en la reacción del delito eso hay que tenerlo muy claro porque si no vamos a terminar siendo nosotros los culpables de la inseguridad ciudadana en nuestro país en segundo lugar quería compartir con ustedes y cuando se me contactó a través del doctor Sergio Mesa poder compartir algunas reflexiones de por qué es importante un comité distrital hemos venido a reflexionar lo largo de estos años y creemos que un comité distrital de seguridad ciudadana conforme al perfil que está diseñado en la ley de seguridad ciudadana en realidad nosotros la visualizamos como la unidad básica central del cambio en materia de seguridad ciudadana y por qué porque si nosotros revisamos las funciones centrales de los comités previstas en la norma sus funciones son de planificar organizar ejecutar coordinar y controlar y si estas funciones las ordenamos en función de la planificación por resultados por impacto por cambios en la sociedad si ordenamos estas funciones vamos a tener que en realidad la unidad básica del comité distrital de seguridad ciudadana apunta en todos los casos a producir un cambio concreto y por qué porque la lógica del cambio estriba en que exista un diagnóstico un diagnóstico con problemas priorizados no cualquier problema no el problema que se me ocurre en este instante sino un problema real cierto consensuado por todos que realmente ese es un problema en segundo lugar un plan de acción consensuado para afectar efectivamente las causas de ese problema no solamente los aspectos consecuenciales del mismo sino las causas que están originando ese problema en tercer lugar la ejecución del plan para lo cual todos se reúnen para poder determinar de mejor manera cómo ejecutarlo con la mayor rapidez con la mayor eficacia y con el menor número de recursos posibles y finalmente el control es decir verificar si se han cumplido los objetivos por los cuales ustedes se han reunido qué dificultades han habido qué mejoras pueden haber para retroalimentar de mejor manera esos planes en otras palabras la ley está bien pensada los integrantes del comité tienen a su disposición la posibilidad de trabajar en función de resultados concretos eso está en las funciones y eso responde una lógica del cambio ustedes tienen la mejor posibilidad de alinear las funciones que están previstas en las leyes efectivamente en tratar de incidir en el cambio en segundo lugar tienen la posibilidad como comité distrital y de ahí la importancia radical y para la defensoría del pueblo hemos venido reflexionando de cuál debieran ser los ejes estratégicos o los énfasis prioritarios en materia de seguridad ciudadana porque hay muchas cosas que se pueden hacer y creemos que el gran problema que hemos tenido como sociedad y como Estado para poder reducir los niveles de inseguridad es que hay un aspecto sobre el cual muy pocas personas hablan y que es el siguiente que no hay consenso sobre qué problemas afrontar y con qué prioridad y con qué intensidad ese es el gran problema cada uno ejerce sus competencias conforme a su leal saber y en entender y no hay un problema común que articule a todos estoy hablando en general evidentemente a nivel nacional regional y local y ese es el gran problema que como no sabemos cuáles van a ser nuestros ejes estratégicos dónde vamos a incidir prioritariamente y cómo articular los planes y programas en funciones de esos ejes entonces pueden haber duplicidades pueden haber incluso instituciones que se puedan estar obstaculizando en el ejercicio de las funciones para la Defensoría del Pueblo por lo menos hay cinco ámbitos prioritarios cinco ámbitos que merecen especial atención en primer lugar la prevención pero siempre se dice en qué consiste la prevención para la Defensoría del Pueblo prevenir significa por ejemplo recuperar calles espacios públicos eso es clave porque aunque parezca algo insignificante pero velar para que los árboles de la localidad no malogren la iluminación y por lo tanto esa zona sea oscura permitiendo la incidencia delictiva es clave es clave que exista alguien que supervise cómo se está la iluminación en nuestros vecindarios es clave que uno supervise qué lugares están siendo abandonados y están siendo objeto de toma por parte de personas que están delinquiendo esos esos trabajos son importantísimos y por lo tanto nos parece clave que los comités que están inmediatamente en la zona puedan pues tender redes tender comunicación con los vecinos de forma tal pues que se realicen efectivas labores de prevención en el distrito en segundo lugar el tema de la reacción cada distrito tiene sus comisarías y las comisarías tienen una circunscripción competencial territorial específica debiera insistir en cada distrito cada comisario evidentemente dependerá mucho del liderazgo de este tema debido a deficiencias en la normativa en materia de seguridad ciudadana pero eso ha dependido mucho del liderazgo de los comisarios que cada comisario tenga mapeada hace dos o tres días estábamos reunidos con varios comisarios y nos contaban su experiencia positiva de haber reducido niveles de inseguridad en el Callao y en Lima Norte gracias a que cada comisario tiene un contacto directo y sabe cuántos negocios hay en su localidad trabaja por cuadrantes puede tener una comunicación inmediata con un responsable de la zona de forma tal que pueda haber una reacción inmediata apenas ocurrido un hecho delictivo y en tercer lugar lo que se mencionó en la pregunta de la ciudadana el sistema de justicia la policía la alcaldía puede hacer de manera fenomenal su trabajo pero si el sistema de justicia no reacciona adecuadamente no juzga a los delincuentes los libera por alguna razón entonces ahí está fallando todo el sistema de seguridad ciudadana por eso insistimos insistimos en que el sistema de justicia tiene que ver en esta materia y por eso es que la seguridad ciudadana es una política de estado porque están involucrados los órganos los poderes del estado y los órganos constitucionales autónomos eso es lo que todavía no se entiende se cree que la seguridad ciudadana es una política de gobierno que solamente va a durar y depende del ejecutivo y eso no es así la política de seguridad ciudadana es una política de estado que involucra a sociedad a poderes poderes institucionales y a poderes órganos constitucionales autónomos y por qué porque estamos viendo que el sistema de justicia conformado por la fiscalía el poder judicial y el tribunal constitucional tienen un rol directo en materia de seguridad ciudadana y dos ámbitos adicionales que es la rehabilitación de las personas que han delinquido y el tratamiento de víctimas esos son los cinco énfasis que creo que mínimamente nuestras autoridades debieran de tomar en cuenta al momento de elaborar aprobar y ejecutar planes repito prevención reacción sistema de justicia rehabilitación de personas y víctimas si por lo menos enfocamos nuestros planes estratégicos en esos mínimos niveles podremos tener un consenso sobre qué problemas afrontar y finalmente concluyo con lo siguiente este espacio del comité distrital de seguridad ciudadana y los comités en general son un espacio valiosísimo para poder aprovechar recursos en qué sentido cada institución que está acá presente maneja información maneja experticia maneja experiencia maneja buenas prácticas y esta forma de socializar que es lo bueno que se han hecho en las instituciones es sumamente importante para avanzar rápidamente y para no repetir en el error además de socializar y mejorar en recursos de información sin duda pues promueve liderazgos identifica responsabilidades puede identificar también mejoras en los marcos normativos y en general estamos hablando de una mejora de la institucionalidad democrática que tanto reclamamos todos los ciudadanos que nuestras instituciones realmente funcionen por eso es que es importante este espacio es importante porque puede en síntesis promover el cambio un cambio real en función de objetivos y de planificación porque puede incidir efectivamente en aspectos que le preocupan a la seguridad ciudadana y porque puede ser una fuente de cooperación y de intercambio valiosísimo para poder enfrentar con los mejores recursos y con los mejores cuadros cómo reducir los niveles de inseguridad ciudadana por eso es que para la defensoría del pueblo los comités son sumamente importantes y a diferencia de lo que se viene haciendo ahora en donde se privilegia las reformas a nivel nacional creemos que debiera también y ahí hay un problema a nivel de la política de gobierno que es que también debe incidirse mucho en el fortalecimiento de las unidades básicas del cambio que son los comités de seguridad ciudadana yo concluyo con esto y simplemente desde la defensoría del pueblo felicitarlos sinceramente por esta sesión número 100 animarlos a que continúen y que a que puedan compartir esta experiencia importante para que otros comités también puedan replicar virtuosamente lo que ustedes vienen haciendo en Miraflores muchas gracias muchas gracias doctor Castañeda por su participación yo quisiera hacerle una pregunta me van a disculpar pero antes que me se me vaya a olvidar no sé si la defensoría tiene experiencia de números de reuniones calidad de reuniones y cosas que se vienen dando así como esta a nivel nacional de reuniones de comités de seguridad ciudadana no la tenemos señor alcalde lo que hemos hecho es insistir en el comité general de seguridad ciudadana en el comité en las reuniones del CONASEC insistir en que la secretaría técnica del CONASEC y eso está grabado y está en las actas pueda identificar como una de sus funciones centrales porque se critica que el CONASEC no hace nada bueno pues pero instituciones como la fiscalía y la defensoría insistimos permanentemente en que se levanten proyectos concretos y proyectos concretos que sirvan y que muestren que el CONASEC sirve y uno de esos proyectos concretos es justamente ese que hemos venido insistiendo que se pueda identificar relevar y compartir buenas prácticas de comités de seguridad ciudadana y venimos insistiendo en ese tema porque nos parece clave que el buen trabajo de los comités pueda ser compartido y replicado a nivel nacional ya que la Secretaría Técnica tiene límites en el acompañamiento pero sí puede relevar identificar premiar y difundir aquellos comités que sí están trabajando bien muchas gracias no sé si algún miembro de la mesa tiene alguna pregunta para el doctor Castañeda en función a lo que acabamos de escuchar si algún vecino asistente hay dos la señora que participó anteriormente y después el señor que está atrás sí por favor señora sí señora con gusto justo venía acompañado con dos comisionados que se van a acercar en este instante para poder tomarle los datos de contacto y poder empezar a coordinar en relación a su caso concreto bien muchas gracias había otra pregunta me parece que es el señor que es quien adelante buenos días a los primeros pretextos de la ciudadana una consulta en todo caso para el señor Fernando Castañeda sería bueno aprovechar y hoy ya se mencionó algo que es muy importante el tema de la iluminación que podría permitir también reducir el tema de robos en algunas zonas en el caso del distrito tendríamos que invitar a un miembro del luz del sur de repente para que esté presente en esa mesa y se pueda tomar nota de los espacios en el distrito que necesiten el tema de la iluminación que es muy importante para evitar robos sobre todo por la noche gracias bien muchas gracias si es una buena sugerencia vamos a incorporar tenemos pensado hacer algunas invitaciones también por ejemplo se ha tocado un tema álgido cuál es la participación del poder judicial o de la fiscalía nosotros tenemos la suerte de tener como vecino al nuevo presidente de la corte suprema de justicia el doctor enrique mendoza entonces como vecino lo vamos a invitar al doctor mendoza para que esté también presente aquí a ir en la noche participamos del consejo nacional de competitividad y una de las cosas que se reconoció es que para tener un país más competitivo tenemos que tener una administración de justicia adecuada el propio presidente de la corte suprema pidió tener una mayor participación en el consejo nacional de competitividad porque un país que no tiene una administración de justicia no es un país sólida digamos no es un país que esté caminando al verdadero desarrollo yo voy identificando que durante estos 100 comités que hemos tenido 100 sesiones del comité hemos encontrado algunas buenas prácticas que nos han servido muchísimo creo que una de las mejores buenas prácticas es la referida al poder compartir estadísticas integradas voy a salir un poquito del ámbito de que le correspondería a la gerencia de seguridad ciudadana para preguntar a la gerencia municipal tenemos aquí al doctor Sergio Mesa para preguntarle en su experiencia como gerente municipal y además teniendo en cuenta que el doctor Mesa ha estado ha sido miembro de la defensoría del pueblo ha tenido otras participaciones ha sido también responsable de algunas actividades municipales previamente preguntarle si estas estadísticas integradas a su juicio son un elemento de importancia o como lo ve él que cosas nuevas han traído que cosas positivas o que cosas no ha traído porque me gustaría que sea parte de un análisis a nuestro juicio digo esto es algo que ha traído cosas buenas pero me gustaría hacerle la pregunta al señor gerente municipal para ver que apreciación tiene adelante por favor doctor Mesa buenos días muchas gracias señor alcalde bueno efectivamente debido a mi experiencia laboral profesional he tenido la oportunidad de trabajar durante tres años en la ciudad de Tacna como jefe de la defensoría del pueblo en dicho lugar pero más allá de ello me permitió ver una realidad distinta en una región del país de una población similar la ciudad similar a la de Miraflores de aproximadamente 100 mil habitantes y claro extrapolándola una situación de Miraflores en la cual cuando llegamos nosotros solo teníamos la estadística de la central de seguridad ciudadana del distrito que tuvimos que nuevamente retomar ya que se había dejado de lado durante la gestión municipal anterior de manera tal que sin estadísticas sin un mapa actualizado del delito es como haber llegado sin la posibilidad de ver donde sucedían los delitos donde había una amenaza efectiva a los vecinos una vez que reactivamos el mapa del delito y nuestra central de seguridad ciudadana a través de alerta Miraflores que permite que todas las llamadas sean mapeadas en tiempo real pudimos nosotros en coordinación con la gerencia de seguridad ciudadana distribuir efectivamente las unidades las motocicletas los serenos a pie para prevenir actos delictivos pero eso no era suficiente porque no todos los delitos que se cometen en el distrito llegan hasta la central de seguridad ciudadana muchos de ellos son únicamente denunciados ante las comisarías y otro porcentaje no son denunciados de manera tal que una de las cosas que se hizo en primer lugar fue coordinar con las dos comisarías con la de la policía nacional para poder integrar las denuncias que habían tanto en nuestra central de seguridad ciudadana como en las dos comisarías del distrito se les brindaron computadoras a ambas comisarías se capacitó al personal de manera tal que ya desde fines del año 2011 comienzos del año 2012 se empezó a tener una estadística que aún cuando al comienzo causaba efectivamente preocupación a la municipalidad porque se vio pues aumentado el número de delitos esto se acercaba más a lo que realmente pasaba en el distrito de manera tal que desde el año pasado Miraflores es la única municipalidad que ha tenido estadísticas que comparten la información tanto de la policía nacional como de la central de serenazgo de la municipalidad de Miraflores de tal manera que tenemos un mapa del delito más real a diferencia de lo que sucede en muchas partes del país en donde lamentablemente no hay la mejor de las relaciones entre los municipios y la policía nacional y mucho menos una estadística real que se acerque a lo que efectivamente pasa con los vecinos y se dan aquellas situaciones en las cuales las municipalidades desconocen lo que está sucediendo en la calle ahora este es un trabajo permanente ya que es un trabajo en el cual de manera diaria se va actualizando la estadística para poder reformular los planes de acción en la calle y esto señor alcalde ha permitido que cuando se han comprado más unidades para el serenazgo se han comprado más autos más motos más bicicletas más sideways se ha aumentado el número de serenos se haya podido efectivamente distribuir en aquellas zonas que necesitaban ser reforzadas en temas de seguridad no solo por nuestras estadísticas sino por esta estadística que ve al distrito de manera más integral y este es un esfuerzo conjunto de la municipalidad con la policía nacional muchísimas gracias por su participación no sé si hay algún miembro de la mesa que quiera felicito señor alcalde estas 100 sesiones del comité yo soy uno de los más antiguos y yo me enorgullezco y me siento emocionado porque fue uno de los que siempre desde anteriores gobiernos pedía que sea todas las semanas una vez para conversar para hablar para tener una temática y ver a la población verla de vez en cuando cuál era el problema situacional del distrito misión cumplida conversamos cuando era regidor gracias gracias realmente recibo críticas de que me dicen que soy muy sobón vamos a decir así agradezco los correos pero ustedes no saben que nosotros termina esta sesión señores vecinos y comenzamos a trabajar porque tenemos la temática del primer día del comité que nos dio el que preside este comité que es el alcalde dijo los problemas vámonos hablando y conversando para la solución rápida y efectiva de los a favor de quién de nosotros de los vecinos por eso estamos acá y se conversa y se expone por eso acoto más las ideas del señor Sergio Mesa somos el primer distrito señores que tiene 100 sesiones y además además un plano del delito y vamos organizándonos quién nos iguala la policía nacional con el perdón de los presentes no lo tiene lo tiene el distrito hecho por civiles a ver que las radios tetra los primeros en trabajarlos en comunicarlos vi el otro día la intervención de Gino Costa y del ingeniero Romero del doctor Romero fuimos los primeros de hace tiempo de gestiones pasadas que cuidamos y trabajamos con serenazgos sin fronteras llamado ahora porque nosotros cuantas fronteras tenemos y ellos no nos igualan en serenazgos y tratamos de hacerlo hemos mejorado todo lo que es cámaras cámaras bicentral alerta agradezco las palabras del señor Rospigliosi Fernando tenía que llamarte mi hermano agradezco también las palabras del señor Castaneda obviamente a pesar de que valga el comercial y quiero hacer un alto acá porque a mí me enorgullece cumplir 100 vengo trabajando de años y acá está la prueba nuestros serenos y un correo un correo leí el otro día comenzó de sereno señor alcalde y ahora es jefe de la central vale su esfuerzo está en Miraflores está haciendo carrera y quiero por favor señor alcalde con sus invitados esto es algo anecdótico de hace muchos años y lo he encontrado que se le entregue y aquí la prueba cuando él era sereno un sereno tranquilo y esto se usaba de publicidad y la muestra está que nosotros comenzamos comenzamos a ver y a trabajar señor alcalde si usted podría llamarlo está el señor Castillo acá si ahora vamos para no interrumpir el término de la sesión se lo vamos a entregar hacia el final encantado es un gesto que usted ha tenido absolutamente voluntario y sin haberlo coordinado pero si efectivamente aprovecho para rescatar esta esta mención César Castillo hoy en día es el responsable de las comunicaciones César te puedes poner de pie por favor pide un aplauso para César porque es un ejemplo de superación gracias César gracias y eso muestra pues que la gente que trabaja y que hace las cosas bien de corazón y que trasciende gestiones hoy en día pues tiene una un reconocimiento y que mejor un reconocimiento espontáneo de un vecino que es parte del comité que se ha tomado la molestia de traer justamente un recuerdo antiguo que tenía pero yo no quiero abusar del término de ustedes miembros del comité ni de los vecinos ni de nuestros queridos invitados porque siempre somos muy ejecutivos queremos trabajar en el término de una hora porque tenemos otras responsabilidades y otras reuniones todos quiero agradecer la presencia de ustedes ya nos hemos excedido un poquito la hora pero si tenemos que hacer algunos recuentos de estas 100 sesiones son recuentos de crecimiento sin duda pero también recuentos de responsabilidad a más crecimiento más responsabilidad cuando uno aparece más tiene que tener más responsabilidad el señor Carrera mencionaba que nosotros hemos crecido en el tema de cámaras cuando recibimos la gestión habían 43 cámaras operativas hasta diciembre enero de este año teníamos 105 cámaras operativas y hemos dicho que estas van a seguir creciendo porque hay instalaciones que ya se están haciendo de estas de este crecimiento importante de 43 a 105 hemos tenido también una complementación con la adquisición de las 350 radios Tetra que además hemos compartido con las comisarías con los bomberos con la comisaría de turismo y con algunos otros representantes o personas que hacen seguridad ciudadana en el distrito esto viene también de la mano con algo que mencionó el señor gerente municipal el crecimiento de flota más bicicletas más motos más segways más carros pero quiero rescatar algunas algunas ideas por ejemplo en toda la historia del distrito de Miraflores que tiene que ver con el corso de Wong los 25 años del corso de Wong a Wong no se le había cobrado dinero por el corso nosotros le cobramos un dinero pero ese dinero fue destinado íntegramente a la seguridad ciudadana nos permitió tener algunas unidades más y así como esto estamos nosotros viendo cómo mejoramos y cómo vamos creciendo se han hablado de las estadísticas integradas que para mí es una de las cosas más valiosas porque eso nos permite tener también un verdadero mapa del delito pero no nos podemos olvidar que trabajamos con seres humanos y entonces la capacitación es muy importante somos conscientes que todavía nos falta seguir capacitando a la gente y la capacitación será continua y constante pero también tenemos que preocuparnos por nuestro personal y una de las muestras de preocupación es algo que para muchos puede parecer una cosa sin sentido nuestros heredos no se han sido dotados de bloqueadores pasan bloqueadores solares pasan más de 8 horas expuestos al sol entonces hay que tener una preocupación hay que hacer que esos seres humanos se sientan humanos para proteger a humanos entonces es parte de la filosofía que hay en este comité de seguridad ciudadana con esto quiero terminar quiero simple y llanamente que estas 100 sesiones nos comprometan a todos y que renovemos ese compromiso para seguir trabajando por la seguridad ciudadana de Miraflores y obviamente al trabajar por la ciudad de Miraflores estaremos trabajando también por Lima por nuestro país muchas gracias a todos la gobernadora quiere hacer el uso de la palabra antes de que acabe la sesión le damos también se ha animado el comandante Guillén les voy a pedir que seamos breves por respeto a nuestros invitados buenos días con todos generalmente con todos los visitantes integrantes de nuestra seguridad y los ciudadanos ahora que cumplimos nuestras 100 sesiones con la gestión de nuestro alcalde y todos los representantes nuestra seguridad ciudadana de Miraflores es uno de los mejores para nivel país así que todos los distritos a nivel nacional Perú debemos dar un ejemplo felicitaciones señor alcalde y todos los representantes que nuestra seguridad está cada día mejor y está mucho mejor 100% bien gracias felicitaciones gracias gobernadora el comandante Guillén señor alcalde señor integrante del comité de seguridad quiero aprovechar la oportunidad para ser presente que esta es mi última participación en la reunión ya que estoy cambiado con la orden de cambios a la dirección de logística y quería agradecer por su apoyo incondicional y oportuno para mejorar mi gestión como comisario en San Antonio de Miraflores es esto gracias bueno voy a pedir un aplauso para el comandante Guillén pero también quisiera decir que para nosotros es una sensible baja me gustaría después poder conversar con usted porque hay cambios que como en este caso que no han sido consultados al alcalde y lo he escuchado al ministro hablar varias veces repetidas veces durante la semana que se iba a respetar la relación y la decisión también que pueda tener el alcalde y veo que estamos lamentablemente yendo por un camino que no es el que se ha pregonado pero conversemos después de la sesión si por favor le damos el uso de la palabra a la representante de la Comisión de Mujeres hay un vecino que está levantando la mano le vamos a dar el uso de la palabra señor vecino también a pesar de que se ha excedido ya el tiempo pero en esta oportunidad la alférez es victoria espinosa rafael en representación de la mayor chile gasto vargas comisaria de la comisaría de familia también para hacer hincapié de estos señores la mayor chile gasto vargas al día de hoy está dejando el cargo de comisaria no hay más oficiales yo estoy dando en su representación como alférez con otra oficial más ella se va a cambiar para la escuela de Mazamari se va como jefe de regimiento y por ese motivo el día de hoy está haciendo los cambios el relevo con mi persona y en la dirección con el director de participación y seguridad ciudadana yo me imagino que para ella hubiera sido un gusto estar acá y en representación de ella agradecer por participar en este comité yo como alférez también aprendo mucho de mis hermanos de mis jefes y de ustedes también para más adelante cuando a mí me toque ejercer un cargo como comisaria realizar ese tipo de acciones con el distrito con quien a mí me toque trabajar muchísimas gracias en representación de la mayor chile de Astobardas bien muchas gracias también creo quiero pedir un aplauso para la mayor por haber participado pero no puedo dejar de lamentar esos cambios no coordinados porque definitivamente todo lo que se ha venido trabajando sembrando estructurando de pronto pues las personas son muy importantes para mí el equipo es muy importante y esto es como jalarle la alfombra a uno pero bueno ese es un comentario a pie de página cerramos con el vecino ahora sí le voy a pedir que sea la última intervención por favor es muy corto veo que hemos venido a echarle flores a la señoría señora de Megaflores y yo creo sinceramente que se merece 100% soy vecino de Megaflores desde el año 1947 primero en la calle Bellavista y ahora como sabe la arañaga desde hace muchos años desde hace 40 años está funcionando yo soy testigo que asiente de que esto camina y este es uno de los distritos que sinceramente está logrando dar seguridad ciudadana mi casa así como la señora que habitó aquí también ha sido robada tres veces tres veces en muy pocos años y por más que se ha arrestado de trabajo con una compañía de seguridad llamada Boxer nada funciona funciona lo que estamos haciendo ahora poner serenos y serenos están funcionando lamentablemente en mi cuadra el sereno o el sereno que camina por mi cuadra mi calle tiene dos cuadras especialmente en la primera cuadra número uno que nace en este parque de cada casa acá hay más o menos unas 25 casas en mi cuadra hay 5 en la que hay 25 casas hay 200 autos cuadrados en la calle y esos 200 autos impiden el tráfico regularmente con facilidad impiden bastante pero pues nadie hace nada por eso ahí hay cuatro guardias particulares cuidando diversos carros y diversas casas en mi cuadra hay un viejito centrado en un edificio que hay en la esquina de Manuel Mota con Fadera está sentado ahí y no hace nada más que está sentado el sereno igualmente salvo un moreno muy muy oficioso y muy trabajador el sereno normalmente está conversando con los de la otra cuadra en mi cuadra que es la que está abandonada prácticamente porque no hay ni siquiera luz la iluminación es pésima no hay nadie nunca tengo que llamar la atención a cada rastro a estos señores esto es operativo no es una cosa que sea federal en el serenazgo de la flor en el lugar que es ahora si es que yo tuve cometí el error de poner dos árboles maravillosos y frondosos delante de mi casa me quitan luz lamentablemente el faro el poco foco que hay ahí me quitan un montón de luz no los voy a tumbar no quiero tumbarlos pero como dijo la señora acá también algo tenemos que hacer con luz del sur para que lo mejore la iluminación estamos pagando iluminación muchas gracias muchas gracias estimado vecino nosotros apreciamos todas las opiniones aprovecho que usted ha mencionado algunas cosas está el señor Roberto Manucci Roberto levanta la mano por favor Roberto Manucci es encargado de parques y jardines rápidamente podemos hacer unas podas de la zona donde usted tiene el árbol o los árboles para no afectar sus árboles hacemos unas podas sistemáticas y eso le mejorará la capacidad de iluminación en la zona podemos también tener una coordinación con luz del sur lo voy a hacer de todas maneras y está el coronel Augusto Vega aquí Augusto por favor identifícate con el señor para que cualquier mejora operativa estamos a su servicio y al servicio de todos los vecinos muchísimas gracias por la participación y nos veremos el próximo día viernes gracias a nuestros queridos amigos invitados ¿cuál es su apreciación respecto al Comité de Seguridad Ciudadana y hoy que se está cumpliendo la sesión número 100 en Miraflores? bueno yo creo que está funcionando muy bien este Comité de Seguridad Ciudadana probablemente sea uno de los mejores del país es muy importante que la ley de seguridad ciudadana se lleve a la práctica desgraciadamente en muchos lugares no es muy rezo pero aquí gracias a que hay un interés del municipio en particular del alcalde Jorge Muñoz las reuniones se llevan a cabo periódicamente en sus fechas y son ejecutivas y reúnen a todas las personas que están interesadas en la seguridad ciudadana del distrito eso sin duda es una de las razones por las cuales la seguridad ciudadana en Miraflores ha mejorado muchísimo usted ha sido ex ministro del interior durante su periodo ¿se percibió algún trabajo similar de reunir a las personas responsables en el tema de seguridad? bueno precisamente en mi periodo fue que se gestó la ley de seguridad ciudadana que permitió que se crearan estos comités que ahora están funcionando ahora como decía desgraciadamente no en todas partes hay el interés para que esto vaya así y además se requiere también no solamente la participación del alcalde sino también del ministerio del interior ahorita acabamos de ver que hay una serie de cambios a nivel de los mandos policiales que lamentablemente no han sido consultados con los municipios entonces esto crea problemas hay que actuar desde los dos lados tanto desde el lado del municipio que aquí está funcionando bien como desde el lado del ministerio del interior para que haya una coordinación adecuada ahora este ejemplo ex ministro ¿es posible replicarlo en todos los distintos regiones? yo creo que sí yo creo que es necesario que haya una difusión de la experiencia de Miraflores para que en otros lugares también se lleve a cabo un trabajo similar a este yo creo que eso es muy importante bien muchísimas gracias gracias trabajamos con algo que ahora recién está hablando el ministerio del interior estadísticas integradas mapa del delito tenemos un verdadero mapa del delito tenemos más cámaras de seguridad ciudadana decidido por el comité tenemos una unos radios troncalizados tetra 350 nuevas radios también decididos por el comité hemos comprado más vehículos hemos capacitado más a la gente todas estas cosas vienen siendo decisiones que se vienen tomando y uno de los temas interesantes e importantes es por ejemplo que nosotros abrimos nuestros comités de seguridad no siempre los hacemos en el palacio municipal sino los vamos llevando al público los vamos trayendo a parques escuchamos a los vecinos fíjate que los vecinos muchas veces también son críticos con las cosas y eso nos sirve a nosotros para poder saber donde hay una mayor necesidad de atención en seguridad ciudadana pero si tú me pides yo te diría el trabajo liderazgo trabajo y constancia esas son tres cosas que marcan este comité de seguridad ciudadana bueno se puede notar que están bien encaminados a este tema hasta el final es un día su mandato que termina unos cuantos meses digamos todavía todavía años claro sí qué objetivos o digamos qué metas se pueden observar a este comité mira nuestras nuestras grandes metas son reducir la delincuencia y ser un o continuar siendo un distrito modelo en cuanto a temas de seguridad ciudadana para eso vamos a poner una serie de elementos adicionales a los elementos que ya hemos venido logrando como son más recursos y más recursos en general físicos y humanos pero los recursos no sirven en nada sino vienen con capacitación entonces esa interacción va a ser parte de esa fórmula ¿no?